Ayer revolviendo un baúl muy viejo que fue de mi padre en tiempos pasados Traí dos papeles, manlonjas y tientos de su pertenencia hubo adentro hallado Macetas y lenas, algunas maneas, tresas empezadas aún sin terminar Un banco chiquito de cuero y madera, hay que la polilla no hubo perdonado Puñao de herramientas viejas y oxidadas, testigo de un tiempo que atrás ha quedado Cuchillos y dagados, raudos en cerros, que alguna tropilla sonando a branguear Entre tantas cosas, cuerpeando recuerdos, cegaron mis ojos como nubarrones Marcando mi rostro sereno en su mueca, los húmedos trazos de dos lagrimones Marcando mi rostro sereno en su mueca, los húmedos trazos de dos lagrimones Un ancho y curtido tirador de cuero, que adornar monedas que opacas se ven Un revénque viejo de cabo trenzado, que a tantas patriadas monstruoso va y ven Junto a un par de escuelas, las botas de potro, que en algún domingo usó pa montar Cuando me sualiaba allá en las estancias, despuntando el vicio se supo trenzar En un rinconcito, cual tímida muestra, como relojeando parece mirar Una foto chica muy amarillenda, que joven mi padre se supo sacar Entre tantas cosas, tejiendo recuerdos, cegaron mis ojos como nubarrones Marcando mi rostro sereno en su mueca, los húmedos trazos de dos lagrimones Marcando mi rostro sereno en su mueca, los húmedos trazos de dos lagrimones Marcando mi rostro sereno en su mueca, los húmedos trazos de dos lagrimones Marcando mi rostro sereno en su mueca, los húmedos trazos de dos lagrimones